Pero hoy quiero hablar con la ayuda del Señor de la importancia de la casa, el lugar donde habitamos, el lugar donde hoy estamos, que es la casa de Dios. No quiero hablar de nuestras casas que yo creo que aquellos que la han logrado obtener siempre, si usted ha estado en el reino de Dios en ese minuto, usted se ha dado cuenta que ha sido el Señor el que ha abierto las puertas para que usted alcance una propiedad, la soñada casa, ¿verdad? Y todos tenemos un testimonio respecto de haber alcanzado en Cristo cosas que a lo mejor por muchos años no logramos. Pero yo quiero hablar de la casa del Señor. ¿Qué es lo que significa para nuestra vida? ¿Cuál es el principal objetivo de esta casa? ¿Cuál es el objetivo de tener una pantalla gigante de que usted puede estar cómodo, que podamos tener aire acondicionado? No será mucho, dirá alguien, pero ¿cuál es el objetivo de la casa? ¿Y sabe cuál es la importancia? Es que para nuestra vida hay un beneficio. El que estemos reunidos, la casa nos trae un beneficio. Hay un poder y una fuerza que nace en esta casa para que el día de mañana podamos tener la confianza de que Dios hará maravillas con nosotros. ¿Qué produce en nuestras vidas al congregarnos? Puede producir la sanidad, la provisión y entender también que para Dios su casa es el lugar apropiado para manifestar su gloria. ¿Cuántos creen que este es el lugar apropiado para que Dios manifieste su gloria? ¿Cierto? Para sanar, para transformar vidas. ¿Cuántos han sido transformados por el Señor? Hay muchos testimonios, ¿se fija? Pero es la casa la que nos lleva a obtener estos beneficios. Aquí hemos sido libertados de nuestras ligaduras, de los vicios. Aquí hemos sido liberados, hemos sido perdonados. ¿Cuántos han sido perdonados en la casa? Testimonios claros para aquellos que nos visitan por primera vez, a quienes saludamos también en esta mañana, para los que están ahí en la televisión, en la radio, en las redes sociales. ¿Por qué no les dan un aplauso a ellos que también son parte de nuestra congregación? El Señor les bendiga. Entonces la casa lo que nos lleva a obtener beneficios. Dios nos perdona y también nos salva. Tengo una fotografía ahí porque quiero que de alguna manera nos vamos ambientando al mensaje de hoy. Yo sé que estos temas no son fáciles de plantear porque cuando usted ve una fotografía así, produce alegría, rechazo. Alguien puede decir, ah, pero miren, lo mismo es siempre. Pero quiero que con esto un poquito sacar el estereotipo que a veces tenemos cuando hablamos de riquezas, cuando hablamos de oro. ¿Sabe cuántas veces aparece la palabra oro en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis? Aparece 455 veces. Imagínese, algo aparece 455 veces. Yo creo que Dios le dio algún grado de importancia. Desde Génesis a Apocalipsis, 455 veces. Usted dirá, pero en Apocalipsis, la venida del Señor, los sellos, ¿sabe? Aparece 20 veces. En Apocalipsis, cuando ya estaríamos en el cielo, el arrebatamiento, pero aún en Apocalipsis aparece 20 veces. Pero quiero un poquito ir quebrando el esquema de resistirnos a las cosas que están en la Biblia, no las he inventado yo, a las cosas que están en la Biblia y que de repente nos causan algún grado de molestia porque alguien dirá, yo no tengo nada de eso, yo soy pobre, yo no, yo la verdad, ¿para qué me muestran eso? Se fija, a veces tenemos ese lamento y decimos ser hijos de Dios y no creemos que el dueño de eso es Dios. Pareciera que eso es distante, pareciera que eso es parte del mundo, es parte del pecado, pero el dueño de esto es Dios. Pero mire, para ir un poquito mezclando y no cause un efecto contrario, mire lo que dice Pedro sobre el oro. Dice, primera de Pedro, 1.7 dice, para que sometida aprueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. ¿Cuántos tienen fe? ¿Usted tiene fe? Mire, todo lo que vimos anteriormente, lo que usted tiene, lo que yo tengo, es mucho más preciosa que el oro. Se fija, ahí le gusta a usted porque es espiritual esto. Pero Pedro, el pescador, el hombre que cayó muchas veces y se levantó, el hombre que de repente estaba en la cúspide del éxito y de repente el Señor mismo le dijo, apártate de mí Satanás, que le dijo, no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Uy, aplausos para Pedro y cuatro versículos después, apártate de mí Satanás. Este hombre escribe y dice que la fe que es probada, nuestra fe es probada, yo sé que muchos hemos sido probados en que la fe se prueba, pero dice que esa fe es mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué quiero decir en esta mañana? Antes de ir a leer algunos versículos de la palabra, lo que quiero decir que usted tiene un tesoro en su vida. A ver, si usted eso lo puede creer, usted va a ver que usted tiene valor. De repente pensamos que no tenemos valor, que nadie nos quiere, que todos nos rechazan, pero nosotros tenemos un valor porque él puso dentro de nosotros fe, una medida de fe y que es más preciosa que el oro. Imagínese lo que usted puede lograr con el oro. Dice la Biblia que el dinero sirve para todo. Con el oro, ¿cuánto más puede lograr? El oro es un activo de refugio. Cuando la economía comienza a bajar, la gente va y se refugia en el oro porque eso no va a perder valor. Entonces la Biblia habla 455 veces del oro y vamos a recorrer esos 455 versículos. La casa, capítulo 6, versículo 17 de Primera de Reyes, dice, la casa, esto es el templo de adelante, tenía 40 codos y la casa estaba cubierta de cedro por dentro y tenían talladuras de calabaza silvestre y de botones de flores. Todo era cedro. Ninguna piedra se veía y adornó el lugar santísimo por dentro, en medio de la casa para poner allí el arca del pacto de Jehová. Versículo 20. Y el lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura y lo cubrió de oro. Diga de oro. Y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo, cubrió de oro el altar de cedro. Versículo 21. De manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro y lo cubrió de oro. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba abajo y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Hizo también en el lugar santísimo dos querubines de madera de olivo cada uno de 10 codos de altura. Y me salto al versículo 28. Y cubrió los querubines y cubrió de oro el piso de la casa por dentro y por fuera. Versículo 32. Las dos puertas eran de madera de olivo y talló en ellas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores y las cubrió de oro. Cubrió también de oro los querubines y las palmeras. Versículo 32. ¿Qué muestra esta lectura? Esta lectura comienza a mostrar la excelencia que alguien comienza a construir la casa de Dios. Cuando nosotros llegamos a este lugar, este lugar era un lugar abandonado y generalmente los lugares abandonados usted los usa para guardar cualquier cosa. Aquí esto estaba lleno de cajas de mercaderías de Walmart y cuando usted entraba, usted veía un lugar abandonado que ya había dejado de cumplir el objetivo para el cual fue construido. Esto no fue construido para guardar mercadería, sino que esto fue construido para que fuera un gran supermercado, un gran negocio, pero perdió su vigencia, perdió su posición. Y cuando llega aquí la iglesia, la iglesia crea esto, la iglesia diseña esto, lo que usted está y se generan las comodidades y se hace un hall gigante porque alguien pensó que esto era agradable a Dios. ¿Cuántos creen que esto le agrada a Dios? Entonces cuando usted ve cómo se está construyendo la casa de Dios todo con oro, imagínese que ya ser unos querubines ya era un problema, pero después alguien se le ocurre y dice, cubramos los de oro también. ¿Cómo cubrir una obra de arte, cubrirla de oro? Yo sé que usted está pensando lo mismo que yo pensé en un principio, no será una exageración. No será que es demasiado tener tanta riqueza. Pero mire, veamos qué dijo Dios a Salomón, porque quiero que veamos que Dios aprueba esto. Este aparente derroche o extravagancia de Salomón, ¿estará Dios de acuerdo con esto? Porque cuando nosotros vemos extravagancia, cuando nosotros vemos riqueza, cuando nosotros vemos abundancia, generalmente sentimos un rechazo porque creemos que eso no proviene de Dios. Entonces en esta situación, cuando se está construyendo todo de oro, cuando todo es excelente para Dios, veamos cuál es la opinión de Dios. Versículo 11 del capítulo 6, antes de lo que acabamos de leer, dice, vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mi estatuto y hicieres mi decreto y guardares todos mis mandamientos andando en ello, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David, tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel y no dejaré a mi pueblo Israel. ¿Cuántos creen que a Dios le gusta la casa? La casa que se estaba construyendo, que parece excelente, extravagante, a Dios le gusta la casa. Y Dios dice, yo voy a habitar ahí, yo voy a estar en ese lugar. ¿Cuántos creen que necesitamos que Dios habita en este lugar? Y eso es lo que vemos cada día, cada reunión, la habitación de Dios en este lugar, cómo Dios mueve su mano, cómo Dios se glorifica, cómo Dios nos transforma. Llegamos derrotados y salimos fuertes, llegamos débiles y salimos fortalecidos por una palabra. Eso es lo que Dios hace cuando Él está presente. Pero fíjense que a Él le gusta habitar en lugares alajados. Y eso para nosotros nos quiebra un poco nuestra mentalidad, porque creemos que Dios, que también creo que lo está, que solo Dios puede habitar en lugares humildes, en lugares sencillos, porque Él no tuvo dónde recostar su cabeza. Pero recuerde usted que Él se hizo pobre, dice la Biblia, no lo digo yo, se hizo pobre para que nosotros, diga nosotros, fuésemos enriquecidos. Entonces, si Él fue pobre, no es para que nosotros conservemos esa pobreza, sino que nuestra mentalidad pueda ser transformada y entender que el sacrificio de la cruz es precisamente para que nosotros fuésemos enriquecidos en todas las cosas. ¿Cuánto cree que todas las cosas son todas las cosas? Cuando limitamos esto y decimos no solamente quiero dones, solo quiero talento, quiero tocar bien, cantar bien, predicar bien y usted está limitando la grandeza de Dios. Esta casa, además de esta extravagancia que leímos, ¿qué más tenía? Tenía piedras labradas y maderas nobles, cedros, ciprés, olivos, que resiste el ataque de hongos como de insectos y es duradera frente a la putrefacción. Miren los beneficios de la construcción de una casa. Esto, si usted lo lleva al área espiritual, esta casa estaba formada para que el pecado, para que la maldad, para que la putrefacción no pudiese penetrar las paredes de este templo donde estaba ahí la gloria de Dios. El objetivo era trasladar el arca, el arca donde estaban las tablas de la ley, las leyes de Dios, ahí estaban. Ese era el objetivo de hacer esta casa maravillosa. Permíteme decirte algo, a Dios no le desagrada la locura de un hombre que quiere glorificar su nombre en la tierra. Lo voy a repetir, a Dios no le desagrada la locura y la extravagancia de un hombre que quiere glorificar su nombre aquí en la tierra. A Dios le agrada. A Dios le agrada que haya un loco que se le ocurra hacer cosas que todos van a criticar, que todos van a rechazar, que todos van a juzgar. ¿Sabe que a Dios le agrada eso? Es más, Dios no tiene problema en habitar en medio de la excelencia y la riqueza y que su casa sea de finas madera y cubierta de oro. ¿Y sabe por qué? Dígame por qué. Aguió 2.8 dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Diga oro. ¿Por qué podríamos cuestionar algo que Él creó? Si Él creó el oro, el oro no lo fabricó el hombre, no lo fabricó el hombre todavía. ¿Por qué debemos cuestionar que la riqueza de lo que Él creó esté en su casa? No sé si me estoy explicando. ¿Por qué tenemos que cuestionar que la excelencia que Él hizo habite en su casa? En esta mañana el Señor tiene que quebrar algunos paradigmas. Que nosotros tenemos contrarios. Nunca llegará a su vida lo que usted rechaza. Si usted rechaza la abundancia, la prosperidad, la riqueza, el oro, la plata, nunca va a llegar a su vida. No va a llegar lo que usted rechaza en sus relaciones. Cuando usted rechaza a alguien, yo sé que aquí no hay nadie que rechace a alguien, pero cuando usted rechaza a alguien no va a poder haber una relación con esa persona. Dios no tiene problema en habitar en medio de la excelencia. Por eso mucha gente llega aquí y dice, oh, qué maravilloso. Y algunos dicen, oh, cuánto habrá salido esto. Le quiero decir, mucho dinero. Pero sabe que Dios ha provisto todo. Nosotros no tenemos créditos bancarios, a nosotros no nos ayuda el Estado. Es Dios quien ha provisto y le ha provisto a usted para que su generosidad nos lleve a alcanzar esto, para que sea admirado por aquellos que no conocen al Señor y son los que más se admiran, los que no son parte de nuestra iglesia. Nosotros parece que a veces perdemos la capacidad de asombro, pero los que llegan aquí miran por primera vez, ven la excelencia. Diga y seguimos creciendo. El problema no es Dios. Necesitamos un cambio de mente que nos permita aceptar y no limitar la grandeza de Dios. Si esta fuera la única palabra que yo tuviese que decir y luego bajar de aquí, yo te diría, no limites la grandeza de Dios. No la limites. Porque a veces la limitamos con lo que pensamos, la limitamos con lo que hablamos, con lo que declaramos. Usted limita, yo limito la grandeza de Dios. Un objetivo de su casa es que puedo apelar a sus promesas. ¿Cuál es el objetivo de su casa? Es que puedo apelar a sus promesas. Veamos solo algo de lo que dice Salomón en la dedicación del templo. Primera de Reyes 8, 23. Él dijo esto. Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tu siervo, los que andan delante de ti con todo su corazón. 24. Que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que prometiste. Mire, esto me gusta, este lenguaje que utiliza la palabra. Dice, lo que dijiste con tu boca, con tu mano lo has cumplido. El Evangelio no es solo palabra. El Evangelio no es solo una bonita palabra, un buen mensaje, que usted salte, que usted grite, me voy para allá y grite, me voy para acá y grite. No es solo eso. Eso es también de que él lo que dice con su boca, con su mano, lo hace realidad. ¿Cuántos pueden hacer así con su mano? Vamos, muévase por fe. Usted tiene un tesoro adentro. ¿Quién? Lo único que tenemos es fe. Lo único que tenemos es creerle a él. No tenemos otra cosa. 25. Versículo 25. Ahora pues Jehová, Dios de Israel, mire cómo cuando usted presenta la excelencia a Dios, usted puede cobrar las promesas. Salomón está inaugurando la casa, él está haciendo un gran discurso, él hace una oración, hora de rodillas, se pone de pie, bendice la casa. Y dentro de eso él dice esto, ahora pues Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Salomón cobrando promesas de Dios en la casa, diciendo, no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Cuando tú presentas una obra magnífica delante de Dios, te pones en condición de cobrar su promesa. Repito, cuando tú presentas una obra de excelencia, una obra magnífica donde pusiste tu corazón y quisiste lo mejor, no buscaste lo más barato, buscaste lo mejor. Cuando tú presentas una obra de excelencia, te pones en condición de cobrar sus promesas. ¿Cuántos tienen promesas de Dios? ¿Cuántos problemas es que si las podemos cobrar o no? Por eso yo entiendo su timidez. Tenemos promesas de Dios, pero estamos en condiciones de cobrarla. ¿Hemos puesto la excelencia y el corazón en cada cosa que hacemos para Dios? ¿Cuál es el resultado de la casa, el resultado de la gloria de Dios en la casa? ¿Qué debe ocurrir en una casa con tanta excelencia? Dígale a quien está a su lado, algo tiene que ocurrir aquí. Porque es una casa de excelencia y algo que se ha construido con mucho esfuerzo. ¿Qué debe ocurrir aquí? Primera de rayos 8.10 dice, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube. Y sabes, yo quiero ver esto, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. En este lugar tiene que descender, no sé cuándo, la gloria del Señor. Usted tiene que ver esa nube y parece muy espiritual hoy de lo que estoy diciendo, pero estoy leyendo la Biblia. Cuando usted presenta una obra de excelencia, los sacerdotes se hacen un lado y la gloria del Señor es la que comienza a ministrar. Esa que oramos cada mañana a las seis de la mañana, esa que pide nuestro pastor en sus oraciones. La gloria de Dios debe descender a este lugar. ¿Cuánto le dan un aplauso a esa gloria que tiene que llenar este lugar? Mire, me quedan pocos minutos. Segunda de Crónica lo expresa de una manera más poética y me gusta. Dice, segunda de Crónica 5.13, cuando sonaban pues las trompetas, esto es, ¿cómo se llama? La noche, ¿cómo se llama la noche de adoración que nuestro pastor Rael implementó? Habitación. Mire, en habitación, mire lo que debiera ocurrir. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, punto y coma. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Una casa que tiene excelencia, una casa que tiene lo mejor, está disponible para que la gloria del Señor llene ese lugar. ¿Cuántos lo creen? ¿Qué debe ocurrir en la casa? Primera de Reyes 8, 27, Salomón sigue en su discurso, que es muy largo, solamente estoy tomando algunos versículos, dice, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo te he edificado? Porque eso no ocurre, de repente decimos, pero si el Señor no habita en casa hecha de manos de hombres. Y Salomón está reconociendo eso. Pero mire lo que dice él, versículo 28, Primera de Reyes 8, con todo, aunque usted crea eso, dice con todo, dice Salomón, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegario Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti, que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Yo creo que eso es lo que está ocurriendo. La oración del siervo del Señor en este lugar, Dios la está escuchando. ¿Cuáles son los efectos? Y ahora voy mucho más rápido. Los efectos de la oración en la excelente casa dedicada a Dios enumera si alguno pecare contra su prójimo. Versículo 33, si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de su enemigo por haber pecado contra ti, si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti, si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, asimismo el extranjero que no es de tu pueblo Israel que viniera de lejanas tierra a causa de tu nombre. Si tu pueblo saliera en batalla contra tu enemigo por el camino que tú les mandes y orar en a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú dejaste y hacia la casa que yo edificaré, para todo eso la respuesta es la misma. Versículo 45, tú oirás en los cielos su oración y su súplica y le harás justicia. Mire la importancia de la casa, usted viene con todas esas situaciones, pero este lugar es el lugar donde Dios oirá. ¿Por qué? Porque tenemos la excelencia, porque hemos hecho cosas para Dios, para honrar su nombre, para glorificar su nombre. Entonces la oración y su súplica será oído en esta casa. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por la casa que Él nos ha dado? Miren, no sería justo, no sería justo plantear toda esta casa hermosa y terminar este mensaje sin mencionar al hombre que tuvo la idea. Diga, hay alguien que ejecuta y alguien que tiene la idea. Usted, Claudio, lo sabe bastante bien, ¿verdad? Hay alguien que tiene la idea y alguien que ejecuta. Primera de Reyes 8.18. Quiero que usted vea en la palabra del Señor este mensaje. Me preocupé mucho de no traer una idea propia, personal, lo que yo pienso, lo que creo. Quiero que la palabra de Dios sea, como hemos sido enseñados, la que nos abra camino y transforme nuestra mente. Primera de Reyes 8.18. Pero Jehová dijo a David, mi padre, está hablando Salomán, cuánto haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. Dios no pidió una casa. Usted conoce la historia. Él nunca pidió una casa. Simplemente David un día dijo, yo vivo en una casa de cedro y el arca de Jehová está entre cortinas. Y se le ocurrió hacer una casa. Y aunque él no la pudo construir, pero Dios estaba de acuerdo. Yo creo que a Dios como que le palpitó el corazón y dijo, pasó Moisés, pasó José. Y a nadie se le ocurrió hacer una casa extravagante para mí. Y a este hombre, pastor de ovejas, que viene de abajo, que ha visto la mano de Dios, que ha pecado, pero ha sabido arrepentirse, que le ganó a un gigante, que destruyó y tapó bocas de leones. A este se le ocurre construir una casa para mí. Y él dice, cuánto haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. Mi pastor, ha hecho bien en tener el deseo de edificar esta casa. A usted se le ocurrió. No lo quiero decir en un momento donde se hablan muchos discursos, lo quiero decir ahora. A él se le ocurrió. Él lo soñó, él lo pensó. Hemos sido colaboradores. Hemos realizado el proyecto que siempre estuvo en su mente, en su corazón. Entonces, honra al que honra. ¿Cuántos creen que debemos honrar a los que honran al Señor? Pero mire el corazón de David. Estoy terminando con esto. David ahí en Primera de Crónicas 29, porque había que preparar los materiales para esta casa. Su hijo la iba a construir, pero ¿quién debía proveer esto? Porque aquí había una economía que tenía que moverse para poder hacer realidad esto. Y David dice ahí en Primera de Crónicas 29, 2, dice, Yo con toda mi fuerza he preparado para la casa de mi Dios, oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera, y piedras de onís, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Y mire, esto me conmueve cada vez que lo leo, ¿sabe? Porque usted puede hacer cosas con los recursos de otros, y lo hacen los gobiernos. Los gobiernos quieren ayudar a la sociedad, a los pobres, a los necesitados, pero no es con los recursos, porque los gobiernos no generan recursos. Los recursos los genera la gente que paga sus impuestos, y ellos promueven a la gente a ayudarlas, pero no con sus recursos. Pero miren lo que dice David, o sea, lo he juntado en mi reino. Pero él dice en el versículo 3, además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular. ¿Cuánto pueden decir tesoro particular? Usted dirá, pastor, yo no tengo ni uno. Pero ¿cuántos creen que Dios tiene un tesoro para usted? Y que va a llegar el momento en que usted dirá, y lo pensará y dirá, ¿saco de mi tesoro particular o no? David dice, tengo mi afecto, yo amo la casa de Dios, y yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Oro, pues para las cosas de oro y plata, para las cosas de plata, y para toda la obra de manos de los artícifes. Y esto me gusta, este desafío de David. David no es un hombre que piense solo en él, que diga, no, yo lo hago, yo figuro, yo voy a ser en la historia el hombre que hizo esta casa. Sino que él dice lo siguiente, ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria? Diga voluntaria. ¿Quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Hay un desafío que David hace. O sea, no solo lo hago yo, sino que también esto te puede alcanzar a ti. ¿Cuántos creen que la bendición de Dios es para todos, que no hace excepción de personas? Recuerde que David era el que cuidaba unas pocas ovejas de su padre, y llega al trono porque Dios lo llevó al trono, aunque no era perfecto, pero Dios le dio victoria. Dice que entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millar y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios cinco mil talentos y diez mil dracmas de oro, diez mil talentos de plata, dieciocho mil talentos de bronce y cinco mil talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en manos de Geyel Gersonita y se alegró. ¿Cuántos se alegran cuando dan? Voy a hacer de nuevo la pregunta, yo sé que usted no la captó. ¿Cuántos se alegran cuando dan? ¿Sabe usted que se experimenta algo especial cuando usted da? Experiméntelo. No necesita tener mucho, porque David hace esta frase para el bronce, al final y dice porque ¿quién somos nosotros? ¿Quién soy yo? ¿Y quién es tu pueblo para poder traer a ti todos estos tesoros? Y él dice esto, porque de lo recibido de tu mano te damos. ¿Sabe? Él entiende de que era imposible hacer algo tan grande teniendo un origen tan bajo y él reconoce en ese minuto y dice porque de lo recibido, versículo 14, porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes, pues todo es tuyo, mío es el oro, mío es la plata, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Póngase de pie, por favor. Padre, estamos en tu presencia, tú habitas en casa, Señor, que se hacen para ti, Señor. Aquí el proyecto de esta hermosa casa, Señor, fue pensada en ti, Señor. Como decía nuestro pastor, no vinimos a una galería, hicimos una iglesia, sino que vinimos a una iglesia y apareció una galería. Porque tú estás en el primer lugar, Señor. Padre, yo oro desde esta casa, Señor, donde tú habitas, donde tú derramas tu gloria, donde a ti te agrada la excelencia, donde a ti te agrada que lo mejor sea para ti. Señor, podríamos no tener aire acondicionado, no tener esa tremenda pantalla, Señor, pero alguien pensó que esto es para ti. Señor, y que tú nos has permitido traer a ti de lo recibido de tu mano. Señor, oro, Señor, por esta congregación, por los que están en sus hogares, Señor, escuchando esta palabra. Señor, para que tu bendición les alcance. Señor, para que les des tesoro particular, Señor, y que ellos puedan reconocer y entender que esto no es nuestro, sino que de lo recibido de tu mano te damos. Señor, yo sé de qué hablo. Yo sé por qué oro esto, Señor, porque yo he visto tu mano, Señor, en mi casa, en mi familia. Yo he visto cómo tú levantas al pobre del muladar y exaltas al menesteroso para hacer sentarse con príncipe y heredar un sitio de honor. Gracias, Señor, porque me permites en esta hora orar desde un sitio de honor. Padre, oramos por los enfermos. Señor, declaramos sanidad. Desde tu casa oramos. Oramos por los afligidos. Oramos por aquellos que están sin trabajo. Señor, desde tu casa oramos. Y tú oirás con tus ojos puestos hacia esta casa. Señor, que haya milagros y bendición. Que tengamos una semana extraordinaria en el nombre de Jesús. Adoremos al Señor.